Bueno, auditorio, quiero darle a conocer rápidamente, rescaté también una documentación porque le comento que desde que Nezahualcó, Salvatierra, se hizo cargo de la Secretaría de Infraestructura, han habido muchos cuestionamientos, muchas situaciones que no ha podido aclarar. En el 2011, en septiembre de ese año, una persona, un ciudadano de nombre Enrique Abrego hizo llegar a medios de comunicación una carta en la que señalaba precisamente irregularidades, él es constructor y en esta carta, la voy a sintetizar, decía que se le había otorgado una obra por 6 millones de pesos, esta le fue asignada por concurso y resultó ganador al tener las mejores condiciones financieras. Sin embargo, en esta carta comenta que a petición expresa del titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ingeniero José Luis Pinacho Gómez, y del director de operación regional de esta misma, Juan Cruz Pérez, se le pidió la cantidad de 900 mil pesos como parte del famoso diezmo. Sin embargo, días después, se le exigió otra cantidad todavía mayor, se le pidió un millón cuatrocientos mil pesos porque, según ellos, este dinero se lo iba a entregar a Nezahualcó y a Salvatierra López y a Lino Palacios Peralta. Una situación que fue denunciada, que fue ya del dominio público y que desafortunadamente no trascendió a esta. Hay que agregarle que el diputado priista David Mayrén, también en su comparecencia ante la legislatura, hizo señalamientos muy fuertes y además marcaba una situación que no dejaba satisfechas a muchas personas en cuanto a las cifras, a los datos que otorgaba el titular de cifra. Y bueno, hay situaciones sumamente oscuras en este tema. El tema de las denuncias, abogado, ¿cómo va a quedar? ¿Ante qué instancia se ha presentado? ¿Cuál es el tiempo de espera que se tiene para poder tener alguna respuesta en torno al trámite que están haciendo ustedes? Miren, nosotros hemos presentado la denuncia ante el Congreso del Estado, primeramente en contra del ingeniero Nezahualcó y Salvatierra. Hemos presentado la denuncia ante la Contraloría, de igual manera en contra del exsecretario de CINFRA, así como también del director de CAO, y en contra del jefe del Departamento de Licitaciones, por medio de la Contraloría y a través de la Auditoría Superior del Estado. El tiempo, como tú nos señalas de respuesta, pues principalmente el Congreso del Estado lo tiene que decidir. En la denuncia que nosotros presentamos, estamos pidiendo que se nos dé la ratificación de este documento. Lo presentamos el 18 de diciembre y ya vamos varios días y aún todavía no se nos da respuesta de si ya recibieron la denuncia, si hay que ratificarlo o no. Entonces estamos en espera y exhortamos por medio de este medio a que el Congreso del Estado nos diga. Claro. El reclusorio de Tanibé también es otra de las construcciones, otra de las obras que el Gobierno del Estado hizo en este periodo y que también ha habido algunas dudas no aclaradas. Sí, de hecho fue una adjudicación que se hizo en el 2012 a una constructora de nombre Constructora Copora S.A.S.B., Contrato 95, diagonal 2012, por 1.273 millones de pesos adjudicado directamente. ¿Directamente? 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 O sea, no hubo un proceso de licitación, no hubo un proceso de una convocatoria a los constructores locales, sino directamente por dedazo. ¿Esta obra por la cantidad de dinero que representa no pudo haber sido adjudicada directamente de acuerdo a la normatividad que ya nos han explicado ustedes? De hecho, en el 2012, para este año, las adjudicaciones directas no deben rebasar 625 mil pesos. ¿600? Y aquí estamos hablando de 1.200 millones. 1.273 millones. Tendría que ser refuerza por una licitación pública. Algo increíble. Hay dos instancias que no podemos desligar de todos estos temas, que son la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado. ¿Hay una respuesta satisfactoria? ¿Hay alguna situación que los deje a ustedes satisfechos en torno a este tema? ¿En cuanto a la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado? Es decir, ¿están actuando correctamente? ¿Le han puesto atención al asunto? ¿Cuál ha sido la postura de estas dos instancias? Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Como le digo, presentamos la denuncia el 18 de diciembre y hasta la fecha no hemos tenido respuesta en ninguno de esos órganos. Ni de la Contraloría, ni de la Auditoría Superior del Estado, ni del Congreso mismo. Ante la falta de adjudicación de obras a empresas oaxaqueñas, lógicamente la economía de la entidad se está asfixiando. Lo dijo el compañero Julio Aquino ahorita. La economía ha decrecido a pasos realmente alarmantes. El gobierno del cambio no llegó, no cumplió su cometido. El ingeniero Nezahualcó de Salvatierra ha sido un criminal con el Estado. Nos mantuvo cuatro años presos. Diez licitaciones en cuatro años generan ese retroceso. Tú vas al vecino Estado de Puebla y tienen doce pasos a desnivel. Aquí en dos años pudimos hacer uno. ¿Cuál es el futuro entonces de las empresas constructoras oaxaqueñas? Pues yo creo que hay que hacer un llamado para que se agrupen, se organicen, emitir la crítica y dar la cara sobre todo. Yo creo que ese es el paso que sigue. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo. Hay mucha miedo a la represión o si gritas o si hablas no te voy a dar obra, no te voy a dar contrato. Y es la manera con la que chantajean y extorsionan a los contratistas. Nosotros estamos pensando, ya que tocas ese punto de la Auditoría Superior del Estado, también el documento tiene copia a la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos pensado ir nuevamente, pasadas estas fechas, porque no sea que nos vayan a decir que están de vacaciones, y ponerle un día. Llevamos siete días sin obtener respuesta. También vamos a ir a tocar las puertas de CINFRA con el nuevo secretario. A ver si se nos vuelven a cerrar. Y nos dicen que no tenemos ni la capacidad, ni la solvencia, ni el conocimiento técnico. Yo invito al secretario, al actual secretario, que tenga la sensibilidad que no tuvo el anterior, el Saurco de Salvatier. ¿No tienen miedo de que este sea un grito en el vacío? No, no, porque estamos considerando que lo que estamos haciendo es justo. Es un ya basta. Es un llamado a la corrupción generalizada. Te recuerdo hace un momento que el exfuncionario del gobierno de Ulises, Bulmaro Rito, está preso por malos manejos. Yo creo que la esperanza de justicia sí existe, ¿no? Y él está preso por falsedad de declaraciones. Ahora yo no sé por qué más delitos vayan, de acuerdo a la ley, vayan a prender a Nezahualcó de Salvatier. A la fecha no ha dado la cara, no ha dicho esta boca es mía. Te estamos presentando pruebas contundentes. Por cierto, en la administración de Ulises Ruiz hubo una modificación a la ley para sancionar a funcionarios que cometieran actos de corrupción. Sí, claro que sí. Por esa razón estamos presentando la denuncia correspondiente, como le decía ante el Congreso del Estado, esperando que se nos pueda dar una respuesta a la brevedad posible, apegada a derecho, que esto sea imparcial, que se respete la legalidad completamente. ¿Esta modificación no pudo haber sido intencionada para garantizar impunidad de quienes cometieran actos al margen de la ley? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que de alguna manera sí tiene que beneficiar. Normalmente lo que hacen cuando modifican leyes es para beneficio de unos mismos, ¿no? De las pocas personas que se enteran de esas modificaciones, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo sobreviven entonces las empresas oaxaqueñas, las constructoras de Oaxaca? Pues si haces tú una encuesta, han desaparecido más del 50% de las empresas. Ha sido algunos años realmente aterradores y muchos hemos tenido que emigrar del Estado. No tenemos trabajo en CAO, en el CEA, mucho menos en CINFRA. O sea, pues tocamos cene veces las puertas. Nos decía el exsecretario, ah, sí, vénganse aquí, aquí espérenme, ¿no? Pero pues, espérenme, eran tres meses y nunca te atendía, ¿no? Por eso hacemos nuevamente el llamado al Auditor Superior del Estado, que venga aquí a tu programa, a la Contralora, que venga. Queremos saber la opinión de los presidentes de los partidos, que de cierta manera ellos van a resolver en el Congreso, en sus bancadas, qué es lo que va a proceder legalmente con este funcionario, ¿no? Por supuesto. Abogado Sergio García, medio minuto para concluir. Pues exhortamos a las autoridades donde presentamos las denuncias a que nos den la respuesta inmediata que nosotros requerimos, ya que se trata de un asunto de suma importancia por la cuestión de los 2.700 millones. Yo creo que es algo que no puede pasar por encima, ¿no? Luis Alberto Ramírez, medio minuto para Efren Robles. Perdón, Efren Robles. Efren Robles. Pues básicamente nosotros estamos haciendo esta denuncia contra CINFRA, pero estamos haciendo una investigación también contra otras dependencias, que es el CEA, que es Caminos Aeropistas de Oaxaca, que es el SEBI, que dependen de alguna manera de CINFRA y que ejercen recursos públicos y que administran y controlan obra pública, contratan obra pública, ¿no? Estamos haciendo la investigación y yo creo que más adelante, si nos da el espacio, presentaremos ante los medios y ante ustedes esta información. Por supuesto que sí, Luis Alberto. Pues quiero hacer un llamado a todas las asociaciones y colegios de que no se rindan, ¿no? De que a pesar de todas estas cifras tan alarmantes y que tenemos aquí la oportunidad contigo, que se acerquen, que se acerquen y que no se sientan solos, ¿no? Porque yo ya muchos constructores decimos en Corillo, ¿no? Ya se va a acabar este sexenio. Claro. Les recuerdo que es época electoral, que no se queden con el cambio ahora, ¿no? Muy bien, solamente voy a dar lectura a algunos comentarios del auditorio. Dice un gobierno de bienestar y cambio, pero solo para funcionarios de primer nivel, pero de moral restringida en el Zahualcóyos, Albatierra, uno de los nuevos millonarios en Oaxaca, donde la pobreza enmarca comunidades. Dice otro llamado. El distribuidor vial es un ejemplo de lo caro que sale, lo mal hecho. Chequen los topes, se están deshaciendo, enormes varillas salen y son peligrosas. Además, invito al gobernador a que circule por el puente de cinco señores. Es peligrosísimo. El piso presenta un desnivel que desde su inicio no ha sido corregido. Esto nos lo informa el señor Manuel. Y bueno, dice una felicitación al programa. Los programas que he visto son muy interesantes. Medios como este hacen falta en Oaxaca. Muchísimas gracias, auditorio. Créanme que lo estamos haciendo con la mejor intención, con la intención de que usted esté informado, conozca la problemática que hay en nuestra entidad. Bueno, pues ha sido un gusto poder platicar con ustedes, con cada uno de nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este foro de Espacio Ciudadano. Auditorio, le reitero mi felicitación a nombre de todos los que hacen posible este programa, camarógrafos, operadores. También, por supuesto, a nombre de nuestra productora Lisbeth Rojas, a nombre de la dirección. Les deseamos una feliz Navidad. Nos vemos el próximo 27 de diciembre con otro tema también interesante en este Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!